Hola, hola, hola. La parte literal que los términos tienen en común corresponde a la potencia x elevado a a más 1, que la tenemos que multiplicar con la suma de los coeficientes que la acompañan. Hacemos las operaciones y llegamos a que el resultado final nos va a dar un tremendo cero. Chau pescado. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y presionar en la campana para que sepas lo último del canal. Chau pescado. 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 Chau pescado.